Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos, la atención en calidad para los afiliados al PAMI está garantizada. La medida que se ha tomado básicamente es para algunos medicamentos que son considerados para enfermedades agudas. O sea, suponte vos una patología que tiene una duración corta. Y a esos medicamentos sí se los ha sacado de una resolución 337 que les daba el 100%. Pero te imaginas que ese es un medicamento que la persona lo puede tomar una semana, 10 días, 15 días y después se corta. Porque son tratamientos cortos, digamos, con esos medicamentos. Pero los medicamentos de importancia para la gente, que son los medicamentos para las patologías crónicas, eso no se ha tocado absolutamente nada. O sea que la persona que tiene un nombre, que tiene un problema de próstata, va a seguir teniendo sus medicamentos. Una persona que es hipertensa va a seguir teniendo sus medicamentos. Una persona que es diabética va a seguir teniendo sus medicamentos. Entonces, eso no se ha tocado absolutamente nada. ¿Esto se puede asegurar que el PAMI mantiene protegido en lo medicamentoso a todos sus atletas? El PAMI lo único que ha hecho es, digamos, ordenar un poco el mercado del medicamento. Que en estos casos, digamos, en algunos lugares estaba, digamos, sobrepasado. O sea, sin control. Bueno, el PAMI está tratando de ordenar esta cuestión y mediante estudios, digamos, científicos, es que se ha tomado esta resolución.